La política ya no es una respuesta para la gente. La política ya no busca una solución para el mejoramiento de tu vida. Se acabó la democracia. La democracia, la democracia no existe. El poder en el pueblo no existe. No sé si alguna vez existió. Hoy me queda claro que no existe. Hoy es un negocio. El que imagina ser político hace un determinado cálculo. En Uruguay, esto pasa en todos lados, pero hablemos de Uruguay. Un político estándar calcula en cinco años la política me embolso, yo me embolso en la política un cuarto de millón de dólares. 250 mil dólares tranquilamente. Bien, pongo 50 mil dólares para campaña, o sea, estamos hablando de millones de pesos, gasto en publicidad, en campaña, para ganar ese puesto y para obtener esa ganancia. ¿Quién pone esa plata? Bueno, seguramente para los que después ese político va a trabajar. Todo es un interés comercial. Quedó atrás la política idealista, la política, el partido político que buscaba el mejoramiento de tu vida, un proyecto de país. No hay nada de eso. Ya no queda nada. El partido colorado se desdibujó completamente. El partido nacional se desdibujó completamente. Y bueno, todos sabemos el Frente Amplio es lo que terminó siendo, lo que se esperaba de él y lo que terminó siendo. Entonces, ¿qué queda? Los partidos chicos, ¿qué fuerza tienen? ¿Para qué están? ¿Terminan siendo una opción de cambio o en realidad es para acomodar a la figura clave que busca salvarse económicamente? Y un mimo a su ego. Porque ¿qué hacen los partidos chicos? ¿Qué haces cuando vos conseguís un diputado en el palacio legislativo? ¿Qué podés hacer? Absolutamente nada. Absolutamente nada. La única forma de transformar la realidad es conseguir mayorías. ¿Y cómo pueden conseguir las mayorías? Cuando la inmensa mayoría, por no decirla casi totalidad, están por dinero. Lo que mueve el interés político, lo que mueve el interés del político es la plata, es el poder y el dinero. Tienen que entender que el político no se mueve para tu interés. No se mueve para mejorar tu vida. De hecho, pasan las décadas. ¿Y dónde me dicen ustedes que la gente está realmente viviendo mejor? ¿Dónde está la baja de los suicidios? ¿Dónde está la gente alimentándose mejor? ¿Dónde se está solucionando el tema de la vivienda? ¿Dónde la marginación se está agotando y la gente empieza a vivir de una forma digna y los cantegriles y las villamiserias desaparecen? ¿Dónde está la gente que deja de comer de la basura? ¿Dónde está la gente que deja de vivir en la calle? ¿Dónde está la gente que deja de sufrir en un hospital público? Y que lo atiendan correctamente, con dignidad, le den buena atención, temprana, rápida, eficaz. ¿Dónde está todo eso? Lo que supuestamente debió ser. ¿Para qué es el sistema político si no es para eso? Para mejorar a través de la democracia, de la supuesta democracia, la vida de la gente. ¿Dónde está eso? Bueno, se acabó. No sé si alguna vez estuvo realmente. Yo no viví en el pasado. Todos nos basamos en lo que dicen los historiadores, pero hoy la democracia no existe. Y todo es un entrecruce de intereses y de acomodos. Y los que defienden este sistema son los que chupan de la teta de este sistema. Todos son intereses para poder llegar. Y como les digo, ser político es un gran negocio, un inmenso negocio. Y todos quieren morder. Y para estar ahí son capaces de todo. Y cuando llegan ahí se olvidan de todos los ideales que tuvieron y todos terminan arreglando y acomodándose. Ese es el gran drama de las democracias hoy. Por eso hay una inmensa desconfianza y creciente desconfianza hacia la democracia. Hacia los representantes o los supuestos representantes. ¿A quién representan? Yo estoy convencido que a la gente no. Yo estoy convencido que representan al poder, al poder económico. Un poder concentrado. Yo estoy convencido que los diferentes partidos políticos van tras un mismo plan. Simplemente que copan de diferentes nichos de votantes. Necesitan conquistar. Unos tienen que conquistar al campo. Otros tienen que conquistar a los empleados privados. Otros tienen que conquistar a los empleados privados. Otros tienen que conquistar a los más desvalidos. Bueno, nichos de votantes que hay que ir por ellos. Hay que conquistarlos y sacarles el voto una vez cada cinco años. Pero en el fondo todos van por un mismo país. Por eso el Uruguay no se mueve. Y gane quien gane. Hay diferentes tendencias, diferentes colores. Cada gobierno tiene un cierto matiz propio en función al partido que gana. Pero en lo central, en las cuestiones, en las coordenadas principales del Uruguay, el Uruguay no se mueve. Cada vez es un país más endeudado. Cada vez es un país más vendido. La concentración de dinero, de capital, de tierras, cada vez es mayor. Por supuesto que esto está pasando en el mundo, pero a mí me importa mi país. Porque son nuestros políticos los que lo están fomentando, lo que lo están haciendo. Entonces, la gente que se rasga las vestiduras por un partido político o por un supuesto líder político de pacotilla, de barro, líder de barro, me da gracia. Siento que es un absoluto ignorante de la realidad o está prendido de la teta de ese partido o de ese líder. Porque realmente ya no existe la democracia. Ya no existe la democracia. Y vos podés tener muy buenas ideas, podés tener las mejores ideas y las mejores intenciones. Si vos no tenés una inmensa capacidad económica, inmenso flujo de capital que te permita hacer el circo electoral, la campaña electoral, salir en televisión, salir en radio, atosigar con tu figura, cartelería, mensajes por teléfono. Absolutamente estar 360 grados alrededor de la persona, alrededor del votante. Enloquecerlo, tapar con tu cara todo alrededor de ese votante. Si no conseguís eso, si no tenés el dinero, no llegas a nada. Por eso, hoy los partidos son absolutamente pirámides de poder. O sea, en el vértice están las figuras que son las que concentran, las que consiguen el dinero. Y después están los otros que son los empleaditos, que son los diferentes legisladores, que son los diferentes de la orgánica de los partidos. Forman parte, digamos, de los soldaditos del partido. Y como nadie quiere perder sus beneficios, nadie quiere perder el dinero que banca su vida, el colegio de los hijos, la jubilación, banca el residencial de ancianos de los padres, banca las vacaciones, banca la buena vivienda, banca las vacaciones. El bancar la buena vida, que te permite la vida política, y el estar bien conectado a nivel político. Nadie lo quiere ver. Y menos por valores, menos por ideales. En un país como Uruguay, que el dinero manda, que el Dios es el dinero. Este es un país sin Dios, sin el Dios verdadero. Es un país absolutamente materialista. Entonces, es muy fácil, en un país como este, comprar a la gente. Muy fácil comprar a la gente. Muy fácil silenciar a la gente. Muy fácil meterla en el bolsillo. Simplemente hay que averiguar el precio que tiene. Y te lo metes en el bolsillo. Es muy fácil dominar a la gente. Es muy fácil meterles el cuento que quieran. A través de, por supuesto, medios de comunicación alcahuetes. Medios de comunicación al servicio del poder político. Totalmente al servicio del poder político. Entonces, cuando tú tenés medios de comunicación al servicio del poder, la academia universitaria al servicio del poder político. Intelectuales al servicio. Artistas al servicio. Cuando vos tenés todo alrededor de la gente. Claro, la gente, ¿dónde va a encontrar una vía diferente de información? ¿A quién van a seguir? Si están todos por la moneda. ¿Qué otra opinión? Por ejemplo, con todo lo que estamos viviendo a nivel sanitario. Con todo el engaño mundial que se está viviendo para mayor control de la población. Porque, miren que no falleció más gente este año. No. Miren que la gripe común se lleva a más gente. Es todo un gran engaño. Que hay, sí, hay algo. Sí, como tantas cosas, como tantas enfermedades que hay. Sí, pero no es el acabose que te dicen por todos lados. Es una gran mentira, una gran estafa a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el poder le sirve y el poder está todo conectado a nivel mundial. A nivel uruguayo está conectado, pero a nivel mundial está conectado también. Porque el poder se reúne. El poder se reúne en lugares, a puertas cerradas, sin periodistas, y deciden sobre tu futuro. Y esto es una imposición a nivel mundial. Esto es un juego a nivel mundial de los poderes internacionales y a su vez de sus empleados locales para controlarte. Para tener mayor control sobre ti. Para destruir lo poco que te va quedando de libertad. Lo poco que le va quedando a los países de autonomía. Quieren destruir los estados nacionales. Quieren ir hacia un poder mundial. Por supuesto, controlado a nivel privado. Ya se está privatizando. Como ya les decía, para hacer política precisás un inmenso caudal de dinero. Por lo tanto, el poder ya se privatiza desde el arranque, desde la cuna para un político. Entonces, las relaciones carnales entre la política y el privado están desde la cuna, desde el inicio. Entonces, el político termina siendo un mandadero. Con gusto, porque les permite vivir muy bien. Y no hay forma de escapar de este sistema. Por eso, en todos los países se está repitiendo lo mismo. Salvo algunos países muy católicos, como por ejemplo Polonia, como Hungría, que hay todavía cierta lucha contra este sistema que se está imponiendo a nivel mundial. Pero el gran poder está actuando en todo el mundo. Por supuesto, ni qué decir en Uruguay. Que somos campo de experimentación a nivel mundial. Este es un país muy fácil de dominar, con una población que no tiene nada de rebeldía. Es muy fácil de dominarla, de controlarla, como les digo, porque el dinero manda, porque no hay Dios. El progresismo controla. Es muy fácil meterles toda la nueva agenda progresista globalista, con todos sus clichés, con todas sus banderitas, que no voy a entrar a enumerar, todos saben. Todas esas falsas luchas, estúpidas luchas, vacías luchas, es lo que viene a traer la izquierda, que también abrazan los partidos de derecha de nuestros países, porque son todos lo mismo, porque la izquierda simplemente es un brazo para dominar a la población. Todos son ramas del mismo poder mundial, derecha, izquierda, son todos instrumentos de dominación, solamente que para dominar a cierta población necesitas a los partidos de derecha, de derecha, y a otros necesitas partidos de izquierda, para dominar otra población, y al final todos dominaditos. El campo, la ciudad, los empleados privados, los empleados públicos, todos dominados por el poder. Esa es la realidad. El dinero está mandando. La mayor crisis en el mundo es moral. Estamos en una crisis moral de proporciones bíblicas. Vos hoy te compras a cualquiera. El dinero maneja el alma de la gente. El deseo de poseer y poseer más. Sin entender que todos nos vamos a morir. Sin entender que la vida es un soplo. Sin entender que no hay nada mejor que pensar en el otro. Que somos una comunidad, que somos hermanos, y que el otro es mi hermano. Como nos hemos alejado de todo eso, de querer ayudar al prójimo, y solamente hemos pensado en nosotros, en el yo, en el materialismo, y tenemos una voz del mal hablándonos en el oído. Y le hemos hecho caso a la voz del mal hablándonos en el oído. Estamos como estamos. Que pide más y más palo, más y más recorte de libertades para sentirse más segura. Porque es cobarde, porque tiene miedo, porque solamente tiene oscuridad en su alma. Y necesita desesperadamente sentir la seguridad. Porque viven en la oscuridad. Eso es lo que tengo para decirles hoy.